Si me permitís por un momento en verso hablar, la historia de un lugar llamado Arrecife, os voy a contar. El reino del coral para los sentidos es un placer, pero no es aquí donde nuestro camino debemos emprender. Acostumbrados a las aguas cristalinas, éstas nos dan sofoco, tienen el color de la flema o incluso el del mobo. Y la espuma de agua salada que la brisa saluda es como la materia que espele la nariz cuando uno estornuda. En esta cloaca contaminada y fecal, destaca un pececito de destreza inusual, cuyo increíble destino llevaría a este mancebo a luchar contra tiburones, a enamorarse y hasta servir de cebo. Sé que es inaudito y difícil de imaginar, pero este muchacho un día el Arrecife tendrá que salvar. No tengo nada contra tu prima Perla, salvo que está loca. Aún así no me apetece nada ser vecino. Pero, Pai, ¿qué lo arrecife? Seguro no hay pescadores, el agua está limpia. Pero, cariño, me encanta Boston. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Las redes de arrastre? ¿Los medicamentos desechados? ¿La contaminación industrial? A mí no me afectan. Oh, por favor, Pai. Cariño, tienes tanto mercurio que podría meterme toaleta en la boca y utilizarla como termómetro. Cariño, eres una exagerada. Nuestro entorno es totalmente saludable. Hola, Pai. Hola, Bob. Cariño. ¿Y si a Chip le saliera en tres ojos? ¡Hola! Vale, pero piensa en las oportunidades que tiene aquí. En el puerto de Boston puede conocer a peces de todo el mundo. Oh, como a esos salmones. Una pandilla con mucha clase, todo el día hablando de lo impacientes que estaban por remontar el río y... D-E-S-O-V-A-R. ¡De sobar! Chip, ¿qué te he dicho sobre los tacos? Lo siento. Oh, te has hecho tan mayor. Vete a jugar. Tu padre y yo tenemos que hablar. Vale. No te vayas muy lejos. Pai. ¡Hola! Ah, hola. No te había visto antes. ¿Eres nuevo? Solo estoy de paso. Es la migración. ¡Oh, qué suerte! Ojalá yo también migrara. Nunca vamos a ninguna parte. Eres un delfín, ¿verdad? Soy una masropa. ¿Por qué todo el mundo cree que soy un delfín? Liffy, estamos a punto de irnos. Ah, hola, mamá. Te presento a... ¿Dónde estás? Eh, es mi madre. Tengo que irme. Encantado de conoceros. ¡Mamá, papá! ¡He conocido una masopa! Chip, ¿qué te he dicho sobre hablar con desconocidos? Tienes que ir con cuidado, hijo. Nada mucho pez raro por el mar. Caramba, y que lo digas. Se vea mucho ranito por estos andurriales. Bob, no te esfuerces. ¡Cuidado! ¡Qué tantas prisas! ¡Hace un red! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Corred! ¡Vamos, deprisa! ¿Qué vamos a hacer, Pai? ¡Nadar! ¡Nadar lo más rápido posible! ¿Qué pasa? ¡Nadar, Chip! ¡Está muy cerca! ¡Papá! ¡Nadar! ¡Está atrapado! Pai, tenemos que sacarle de aquí antes de que no... ¡Están subiendo! Chip, intenta salir por el agujero. ¡Pero, ¿y vosotros? ¡Los vemos detrás de ti, deprisa! ¡Ven, puta! ¡Con fuerza! ¡Lo he conseguido! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Papá! ¡No dejes que se acerque a la red! ¡Suéltame! ¡Tengo que ayudarle! Chip, ve a la recife. ¡Busca a la tía Perla! ¡No me dejéis! ¡Tenéis que venir conmigo! ¡Prométemelo, Chip! ¡Prométeme que irás a la recife! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! Te llevaremos a la recife, Chip. ¡No puedo irme! ¿Y si... ¿Y si vuelven y no estoy aquí? ¡No podrán encontrarme! Lo siento, Chip. Pero si la red los ha atrapado, no volverán nunca. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Vamos, Chip! ¡Te toca! ¡Papá! ¡Papá! ¡Eh! ¿Qué habrá aquí? Vamos a ver. ¡Ey, perro! ¡Jeet! ¡Tú puedes! ¡Vaya! ¡Me voy en adombrante! ¡Hola! ¡Es enorme! ¡Qué pasada! ¡Ey! ¡Espera! ¡Espera! ¿Estás bien? ¡Prueba otra vez! ¡Mira qué salto! ¡Bien! 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 Tranqui, pececillos. Cuando os coma, nos dolerá. Un servidor entero os papeará. ¡Ey! ¡Qué narices! ¡Granuja! ¡Sí! ¡Has estado genial! ¿Seguro que no quieres venir? ¡Ah! Ojalá pudiera, Flippy, pero se lo prometí a mi madre. El camino es por allí. Sigue esas piedras y llegarás a la recife. Nunca olvidaré vuestra ayuda, mamá. ¡Adiós, Flippy! ¡Adiós, colega! ¡Eh, cuidado! ¡Que voy como un rayo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡Hola! Era un pesquero de arrastre de 15 metros. Utilizaban un anzuelo de tres puntas de titanio y acero sobre un monofilamento a toda prueba. Conseguí burlarles durante tres horas hasta que se rompió el sedal y se fueron. ¡Un pesquero de 15 metros! ¡Ja, ja, ja! Como si no hubiera oído antes esa historia. Os lo había dicho. Cada vez que lo cuenta, el barco es más grande. Ah, disculpad. ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Te has perdido? ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Dice que se ha perdido, pezagujas sordos. En realidad, busco a mi tía Perla. ¿Que buscas a un menda? No, no, no. A Perla. Está buscando a esa chiflada. Oye, ven aquí. Vive allá abajo, chico. Gracias. ¡Eso es preciosa seduce a la cámara! ¡Entrégate al máximo! ¡Danos el máximo! ¡Cariño, danos el máximo! ¡Uy, ya lo has hecho! ¡Genial, genial! ¡Oh, sí! ¡Oh, magnífico! Oye, ¿quién es? ¿Qué? ¿Quién es? Es Leti, tío. ¿En qué mar vives? Acabo de llegar. ¡Ah! Bienvenido a la recife, tío. ¿Y si mueves la alita dorsal? ¡Oh, sí! Elegante, sofisticada, como Audrey Hepburn. Solo que mejor, con escamas. Es guapísima. ¡Oh, sí! Es modelo. Ha sido portada de National Geographic. Dos veces. No migues hacia aquí. No migues hacia aquí. ¡Inójame! ¡Inójame! ¡Mígame! ¡Mígame! Quiero conocerla. Para el carro, forrastero. Hazme cazo y adorala a distancia. ¡Es maravillosa! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Me has arruinado la sesión! ¡Fuega, payaso! Podríamos trabajar sin que nos interrumpan. Sería demasiado pedir. Perdón. Perdón. Prefiero este lado. ¡Por hoy hemos acabado! Tú no tienes la culpa, Sherry. Has estado sublime como siempre. Gracias, Pierre. ¡Belísima! ¡Chao! ¡Eh! Lo siento. No quería estropearos la sesión. No te preocupes. Ya seguiremos. Bien. Bien. Bueno. Soy Chip. Soy nuevo por aquí. ¿En serio? Tío, qué fuerte. Sí, acabo de llegar de Boston. ¿Boston? ¿No estás súper lejos? Bueno, en realidad, soy fuerte para mi tamaño. Mira qué molusculoso soy. ¡Quítame esas aletas de encima! ¡Au! Tranqui, tíos. Guapo y simpático. ¿Cómo has dicho que te llamas? Soy Chip. Bueno, Chip. De Boston. Bienvenido a la recife. ¡Guío! ¿Has conseguido que te hablara? Jolines, es la cosa más increíble que he visto. Jamás. Leti, ten cuidado. ¡No, tío! ¡Es un tiburón! ¡Hola, chicos! ¡Eh, eh! ¡Que alguien me ayude! Ya está, señor cangrejo. Oh, gracias. Te lo agradezco mucho. Llevaba todo el día boca arriba. Y tenía las pinzas entumecidas. ¡Oh, ah, ah! ¡Hueles a atún! Uno es lo que come. Me das asco, Nerón. ¿Por qué no me dejas en paz? Pero estás sola, mi niña. No tienes familia. Ni nadie que te proteja de los peligros de las profundidades. El único peligro que me acecha eres tú. Mejor. Haz un de más para ponerte de mi lado. Necesitas que alguien cuide de ti. No necesito a un energúmeno egoísta con un aliento que apesta a tu... ¡Ah, Ross! ¡Chif! ¿Qué has dicho? Ya me has oído. Déjala en paz. ¿Y qué vas a hacer para intimidarme? Ah, voy a... Vas a... Ah, sí. Sí, vas a hacer un viajadito por mi aparato digestivo. Tío, has engordado. Antes podíamos meterte en este agujero. Tendremos que encontrar un agujero más grande o un idiota más flaco. Ah, no soporto las ventosidades. Y tú, tampoco las aguanto. ¡Vámonos de aquí! Nadie se mete en mi madriguera. ¡Nadie! Si he roto algo, te lo pago. Déjale en paz. No sabe lo que dice. Sí. Es lo que pasa cuando te dejan tanto de un aletazo. Eres un cobarde, Nerón. Solo vienes a la recife porque somos pequeños y nos puedes. ¿Por qué no haces tu numerito en mar abierto donde hay peces grandes como tú? ¿Sabes? Es que tengo debilidad por las pececitas atractivas. Pero no te pases de la raya. Soy Nerón. ¿Quién es el rey e impone la ley? ¡Nerón! ¿Quién es más veloz que un rayo y quién hará deciso en la calle? ¡Nerón! ¿Quién es el tío más resultón? ¿Quién hace lo que le pasa? ¡Por el alerón! ¡Y no teme a las pintas del camarón! ¡Nerón! ¡Eh! ¡Saya! Volveré cuando te hayas cansado de ser la mami de ese candidato acebo. ¡Vámonos! ¡Te ha dado una fumanta de palos, tío! ¡De golpes, patadas, aletazos, bocados y puñetazos! ¡Te ha aplastado, machacado, te ha destrozado, tío! No ha sido muy inteligente por tu parte. Me ha pillado desprevenido. Hay algo que debes evitar y es interponerte entre Nerón y sus deseos. Vete y no te metas en líos. ¿Qué? ¡Letty! ¡Nerón, es problema mío! Y no quiero que nadie salga herido por mi culpa. Pero... Ha sido un día movidito, ¿eh? Sí. Oye, tengo que encontrar a mi tía Perla. Es una divina así tipo... Rollo ni wey, ¿sabes? Está un poco... ¡Turudo! Loca. Majarad. En fin, como un cencerro. No la conocerás, ¿verdad? Sí, tío. Es mi madre. Ya lo veo, sí. Oh, oh. Vaya, no tiene buena pinta. ¿Qué ves? ¿Serán mis sueños realidad? Bueno, eso depende. ¿De qué? ¿En tus sueños estás en un fregadero junto a una botella de lavavajillas? ¡No puede ser! Mi prima, si esponja de baño, ha exfoliado a algunos de los traseros más prominentes. ¿Y a mí me toca fregar cacharros? ¡No! ¡Te maldigo, destino cruel! Esponjas, son demasiado sensibles. Al menos no está pegada a una concha todo el día, aguantando sus tonterías. Perdona, Maj. ¡Paza! ¡Cariño! ¡Oh, Chip! ¡Lo has conseguido! ¿Sabías que venía? Por supuesto, cariño. Mientras meditaba, mi cuerpo astral ha alcanzado una comunión trascendental con nada menos que el espíritu del mar y me ha revelado la visión de tu llegada. Sí, una marsopa que pasaba por aquí nos ha dicho que estabas al caer. ¿Sabes lo que les pasó a mis padres? Oh, Chip, cuánto lo siento. Pero tranquilo, ahora están en un lugar mejor. Sí, en un bar de sushi. Te voy a poner una vela negra. ¡No, por favor! En el arrecife encontrarás tu destino, cielo. Dame la aleta, te adivinaré el futuro. Caracolas. ¡Vaya! Veamos el capítulo dos. ¡Estoy deseando ver cómo acaba! Y ahora le leerá la aleta dorsal. ¡Qué pesada! No creo en esas cosas. Pero, Chip, tienes que creer. El arrecife es donde los sueños se hacen realidad. A no ser que seas una esponja. ¡Ah! Mira, Chip, el arrecife es el paraíso y en él puedes ir a donde quieras. Menos el barco naufragado porque en él viven piratas fantasmas. Mola. Y sobre todo, nunca, nunca, nunca jamás vayas al lecho exterior. ¿Qué es el lecho exterior? Es a donde no vamos nunca. ¡Oh, mamá! No pensarás salir a pasear así, ¿verdad? Cielo, me gusta salir en plan estrella. Además, me hace más delgada y me ayuda a disimular la cola. Yo necesito un rato para asearme. No olvidéis que tengo cinco sobacos. Rayas y centollos, ¿es a tu niobanderas? No, madre, no es él. No, ¿eh? Pues se le parece. ¡Ah, hola, Dr. Tang! ¿Qué? Ese esturión es toda una eminencia. ¿Has visto por qué es bueno salir acicalada? Nunca sabes con quién puedes encontrarte. Es igual. ¿Qué te parece? ¿Qué? No. No, no, no pega con la lata de cerveza. Creo que quedará mejor allí. Oh, andulas, mi instinto creativo. ¿Has visto que he tocado llevar hoy la chiflada? ¡Ah, hola, parequita! Muy al estilo de medusona. ¡Qué hortera! ¡Hola! ¡Qué clapetona, va! ¡Sais unas peces muy frescas! ¡Aparad! ¡No paréis! ¡Almejas! Llego tarde al seminario de cristales sanadores en el monasterio de peces monje. Bien, Pid, quiero que presentes a Chif a todo el mundo, ¿de acuerdo? Sí, claro. Gracias, cielo. Oye, nada de MPAM, ¿recuerdas? ¿MPAM? Manifestación pública de afecto maternal, disculpe, señor. A mí no me importa. Tío, menuda cursilería. No puede ser tan cursico de arte conmigo. Bueno, ¿y dónde está el límite? No puede ser cursi en más de un 30% ni idiota en más de un 15%. ¡Eh! ¿Qué es eso? Es el viejo barco pirata. ¡Molas! Vamos. ¡Oh, nada de eso, tío! ¡Nada de eso! ¡Es zona prohibida! ¡Tío, te... porra! ¡No me has oído! No tendrás miedo a los fantasmas, ¿verdad? ¡No! ¡A mí nada me da miedo! Pero, tío, ahí vive una tortuga del... ¡Siniestra! ¿Una tortuga siniestra? Ah, no. No, sí, no. Sí, bueno, más bien dicen que tiene poderes. Es un... No le gustan nada las visitas. ¡Tío! ¡Oh! ¡Corra colas! Oye, por favor, vámonos. Por favor. Es él. ¿Le ves? Es Escova. No se te ocurra volver allá abajo. Bueno, tío, ¿vas a volver a ver a Leti? Ah, no creo que ella quiera verme. No seas negativo, colega. Creo que le has caído muy bien. Cree que soy idiota. ¿Cierto? A lo mejor le gustan los idiotas. Es como tener un amigo y una mascota al mismo tiempo. ¿Tenéis muchos problemas con los tiburones? Ah, ve la recife. Es poco profundo para los tiburones, pero Nerón viene y... No veas cómo se las gastan sus colegas. ¿Por qué? Ah, porque está enamorado de Leti, tío. ¿No te has enterado? Siempre me meten la cabeza en la madriguera de la langosta. Son unos cachondos, ¿verdad? Oh, oh. ¿Qué pasa? El lecho exterior. Es mar abierto. ¿Por qué todos le tenéis tanto miedo? ¡No tengo miedo! Pero estamos fuera del santuario de vida salvaje y aquí es donde los humanos vienen con sus redes, sus anzuelos y sus zarpones. Oh, oh. ¡La red! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Adiós! ¡Fie! 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 Oh, ¿qué te ha pasado, Pezcañín? ¿Estás bien? ¡Leti! No tengas miedo. ¿Qué es esto? ¿Nunca habías visto un señuelo? Claro que no. No hay pesca en el arrecife. Este habrá venido arrastrado por la corriente. ¿Qué voy a hacer? No te preocupes. Buscaremos a alguien que te lo quite. ¡Necesitamos ayuda! Por el centro, querida. Tenemos una emergencia. Mira. ¡Oh, cielo! ¡No te pega nada! Ya te digo, estos jóvenes de hoy con sus deportes, de aventura y sus piercings... Dios, ha sido un accidente. Creía que era un Pezcañín en apuros. Por eso es un señuelo, cielo. ¡Oh, qué bien hecho! Me recuerda a un chico que conocí en San Francisco. ¡Oh, qué juerga nos pegamos! ¡Oh, no! ¡Lo va a contar otra vez! ¿Podrás quitárselo? ¡Por supuesto! Pero tendrás que echarme una aleta. ¿Yo? Bien. Recuéstate como si fuera a hacerte la pedicura. Ahora quiero que tú le cojas la aleta. ¡Eso es! Y cielo, quiero que le mires a los ojos. ¿De acuerdo? Muy bien, esto no va a doler. Creo. ¿A que vas a ser una chica valiente? Sí, claro. Claro que sí. ¡Claro que sí! ¿Cómo estás? Bien. Eso creo. He tenido más miedo que dolor. Pero no sé qué habría hecho si no hubieras estado chica. ¿Qué te ha traído hasta aquí, dime? Hice una promesa. ¿O tal vez sea el destino? Hay un espectáculo esta noche en el anfiteatro. Normalmente no voy, pero he pensado... Bueno, si tú quieres ir... ¡Ya es nuestra! Pero eso no significa que vayáis a conservarla. ¡Lárgate! ¡Antes de que nos enfademos! He quedado con ella. Sí, voy a ser su pez. Cállate, Michael Burpujet. ¿Dónde estabas? Me había escondido. ¿De quién? De los calamares. Intentan robarle a Escuba a su bonita perla azul, tío. Bien, vamos. ¡Tío! ¡Caracolas! No soy adivino, chicos, pero puedo predecir tres cosas que no van a ocurrir. Y son, no voy a recibir, no voy a largarme de aquí, y vosotros no vais a iros de aquí con mi perla. Tenemos que hacer algo. Tío, no tiene suficiente con una paliza al día. Pero ellos son tres. ¡A por él! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Dale, un izquierdazo! ¡Ven aquí! Truco o trato. Ríndete o te haré a la robana. Tengo el rebozado aquí y no me importaría usarlo. ¡Tortura, carcabal! ¡Tortura, carcabal! ¡Hasta la vista! ¡Ay, tanta cabeza para un cerebro tan pequeño! ¡Oh, tortugamente asombroso! ¡Adiós! Esa tortuga es increíble. ¿Habéis visto a Escuba? ¡Con tanto! ¡Se ha enfrentado a unos calamares! ¡Ha sido alucinante! ¡Por supuesto! ¡Por eso le llaman el macho tortuga! ¡Qué agilidad tiene para hacer un viejo chiflado! ¡Oh, perdón, viejos chiflados! ¿Qué? ¡Has dicho viejo chiflado! ¡No, yo no he silbado! ¿Por qué no te metes alguna vez con Manny? ¡Siempre estás soltando más burbujas que un buceado! ¿Pero qué dices, tío? ¡Un momento! ¿Qué has dicho? ¡Se acabó, viejo loco! ¡No soportaré más tus insultos! ¡En guardia! ¡En guardia! Espíritu del mar, necesitamos tu ayuda para contactar con el tío Phil. Se le vio por última vez con un tío... ¡La, la, 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 la! No pienso oírlo, no pienso oírlo. ¡La, la, 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 la! ¿Pero qué haces? Tío, ya has visto de qué va la cosa, mi madre, con todo. Ese tinglado que se ha montado, esas sesiones me hacen sentir vergüenza. ¿Sabes qué? Tienes razón. Atravesar una habitación cantando, lo, 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 es mucho más digno. Por cierto, ¿qué es eso que tu madre siempre está mirando? Ah, es la perla que le dio mi padre. Ya conoces el dicho, regálale una perla a una chica. ¿Y por qué se regala una perla a una chica? Porque si ella la acepta, se quedará junto a él para siempre. Mi madre cree que la suya es mágica. ¡Eh! Es lo que esos calamares querían robarle a Escuba, su perla. ¿Crees que le va a pedir a alguna chica que se case con él? ¡Oh! ¡No, tío! Tiene 200 años. ¡Qué ocurrencia! Hola. ¡Hola! ¡Empieza el espectáculo! Bienvenidos al Amfiteatro de la Recife. Me complace presentarles al aventurero más famoso del Caribe, que esta noche nos contará emocionantes historias de sus encuentros con las criaturas más terribles del mar. Señoras y señores, con todos ustedes, Ron Free y su coro de gambas, Las Kimchi. ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sacaos la acera y hacedlo sin triquiñuelas! ¡O parecerá que lleváis dos grandes velas! ¡Era un monstruoso monstruo marino del tamaño de un petrolero! ¿Qué es lo que hiciste? Pues lo dejé hecho aún mero. ¿No te rendiste? Mi corazón era robusto y fuerte como un tonel. Pero fui implacable y cargué contra él sin cuartel. ¡Qué hiciste más gloriosa! Una vez terminado, las gracias le he dado porque me gusta ser educado. Me parece que este tío se lo ha inventado todo. Percibo incredulidad y hasta susceptibilidad. Las cosas no son lo que parecen. Tengo bigotes grises y un culo de los que empalidecen. ¡Menuda culo tienes! ¡Es una tonelada! ¡Asustáis a esta vista desalublada! ¡Estáis locas! ¡Me avergonzáis! ¡Su trasero es tan grande que te deja padeada! ¡Es más grande que la joroba de una ballena jorobada! ¡Pierre, que suene la música! ¡Dale el tambor, rápido! ¡Viva Humphrey, el más grande! ¡Viva Humphrey, el más grande! ¡Viva Humphrey, el más grande! ¡Gracias a todos! ¡Ha sido esto! ¡Qué impresionante! Se ha hecho tarde. Será mejor que me vaya. No, espera. No te vayas. Aún no. Bueno, pero... ¿Has estado alguna vez en la superficie? No. Pues ven. ¡Hala, qué fuerte! ¿Ves aquel grupo de estrellas? Se llama Osa Mayor. Y aquellas son la Osa Menor. ¡Qué pasada! Y ahí arriba están Leo, y a su lado, Géminis. ¿Y ves esa de ahí? Es la nuestra. Es la constelación de Piscis. La constelación de los peces. ¡Qué guay! ¡Vámonos de aquí! ¡Date prisa, Letty! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Veis lo que es bueno! ¡Vete, Chip! ¡Déjame! ¡No me iré! ¡No! ¡Dejale en paz! ¿Sabes? Me tienes confundido, nena, porque creía que tú querías ir a tu aire. Y ahora de pronto te encuentro nadando junto a ese pelmazo. Lo que haga no es asunto tuyo, Nerón. No mandas sobre mí. Soy un tiburón tigre, nena. Mando sobre lo que está a mi alcance. Y a mi alcance está lo que me da la gana. ¡Nerón! ¿Puedo comérmelo yo? No, yo, por favor. Pito, pito. Colorito. ¡Nerón! ¡Ah, qué demonios! Comeos cada uno la mitad. ¡No! ¡Nerón! Si les dejas hacerlo, jamás te perdonaré. ¿Perdón? Yo no necesito de asqueroso perdón. Por favor, por favor. Si no le haces daño, haré lo que quieras. ¿De verdad? ¿Lo que yo quiera? Si dejas a Chip en paz y prometes no volver a la Recife, accederé a... Sí. Aceptaré tu perla. ¡Nora! ¡Soltad al piltrafilla! Letty, no lo aceptes. Bien. Volveré con la próxima luna. Espera ver la perla que voy a traerte, nena. Cambiarás de opinión sobre mí. ¡Vámonos! Nena, cuando vuelva a estarte preparada. Tengo 30 días para saborearlo y festejarlo. ¿Quién es el pavo que me huele más? ¡Nerón! ¡Chip! ¿Quién tiene labio para vacilar? ¡Nerón! ¡Oh, Chip! ¿Y qué iba a hacer? Ya conoces las reglas del mar. No se puede dejar un pez a la deriva. ¡Ay! Mi cabeza. No tengas prisa por levantarte. Ese tiburón se ha cebado con tu pobre cola. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Las corrientes te arrastraron hasta aquí al lado. De no ser por tu preciosa amiga. ¡Lety! ¿Se encuentra bien? Se ha pasado la noche llorando a tu lado. La he mandado a su casa para que se tranquilizara. Tengo que detenerla. Va a aceptar la perla de Nerón. Lo siento, chaval. Parecía decidida a aceptarla. Entonces detendré a Nerón. ¿Vas a detener a un tiburón tigre? ¿Es lo que acaba de salir por tu boquita? Sí. Tienes razón. Mujeres decididas y tiburones tigre. Lo tuyo no son las causas fáciles, chaval. ¿Y qué tal si tú...? No pienso ayudarte con tu vida amorosa. Olvídalo. Todos dicen que tienes poderes. No me digas. Sí. Debí derrotar a aquellos calamares. ¡Tres de golpe! Fue alucinante. ¿Me ayudarías contra Nerón? Ve a librar tu propia batalla. Por favor. ¿No has estado nunca enamorado? Lo siento. ¡Eh! Muchacho. ¿A qué viene esa cara larga? Seguro que es por una chicuela. ¿Has dicho perla? De hecho, ese es mi problema. La chica que me gusta, Leti, va a aceptar la perla de Nerón. Ese Nerón se ha pasado. Vaya, en mis tiempos sabíamos cómo tratar a los tiburones de su calaña. ¡Ay, caramba! ¡Otra vez! ¿Nunca has luchado contra un tiburón? ¡Claro que sí! Me enfrenté a un pez martillo de siete metros en el 71. ¿De verdad? Sí. Le haré bien en el trasero. Allí donde no llegan los rayos del sol. Nunca se me olvidará, os lo aseguro. Yo no daría mucho crédito a lo que Jack te cuente, chico. ¿Me estás acusando de mentir? ¿Estás cuestionando mi credibilidad? ¿Por enésima vez en el día de hoy? ¡Sí! Muy bien. ¡Prepárate para luchar! ¡Guardia! ¡Vaya! ¡Eh! ¿Me ayudarías a enfrentarme a Nerón? ¡Quítate el chicle de la boca y habla más claro! ¿Quiere que nos nos enfrentemos al tiburón? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi pobre espalda! Tío, estos dolores van a acabar conmigo. La verdad es que a nosotros ya se nos ha pasado la época. Pasado la época. Somos viejos y débiles. Vamos cuesta abajo. Estamos con un pie en la tumba. Escucha, luchar es cosa de jóvenes. Necesitas a alguien que se mueva con más vigor. ¿Sabes lo que quiero decir? Alguien mucho más robusto y ágil. ¡Humphrey! ¿Qué hay de Humphrey? ¡Eso es! Necesitas a alguien como Humphrey. ¿Humphrey? Bueno, no tengo nada que perder. ¿Os he contado alguna vez cómo conseguí liberar a Willy? ¡Ay, caramba! Quiero introducir un pequeño cambio en la función. Ya no habrá más referencias ni alusiones a mi trasero. Dejaréis de comparar su tamaño y aspecto con A, un remolcador, B, el planeta Júpiter o C... ¡Humphrey! ¿Llegas pronto para la función, joven? Mi chica se ha prometido a un tiburón. ¡Un tiburón! ¿Un tiburón? ¿Dónde? ¿Dónde? Mi chica se ha prometido a un tiburón. Tu chica se ha prometido a un tiburón. Desconcertante. Muy desconcertante. Humphrey, va a llevarse a Letty. Necesito tu ayuda. Te enfrentarás a él. ¿Quieres que me enfrente a un tiburón? ¡Tú estás mal de la cabeza! ¿No te habías enfrentado a un monstruo marino del tamaño de un petrolero? ¿Quién dijo eso? Tú mismo. Anoche. ¿Ah, sí? Oh, sí. Cierto, sí. Sí. Sí, pero verás, eso no cuenta porque lo dije en verso. Es lo que se llama licencia poética. Yo lo llamo mentir. Bueno, bueno, puede que haya exagerado un poco para ser más dramático. En cualquier caso, seguro que dije que era del tamaño de una canoa. Gracias por nada. No te preocupes, hijo. Hay muchos peces en el mar. Y bien, ¿os enfrentaríais a un tiburón? Pero es más como la tiburón. Bueno, ya tengo a la chica más guapa. Ahora solo me falta la pela más hermosa. Pero, Nerón, podríamos tardar meses en encontrarla. Sí. ¡Ay! Si somos idiotas. ¿Quién tiene la mejor de la recife? Eh, escuba. Tiene una perla azul. Es un ejemplar único. ¿Lo sabías? Perfecto. Robádsela y tráedmela. Problema tanjada. Pero dicen que es duro de pelar ese tal escuba. Estás insinuando que no podréis con esa vieja... ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Tortuga? Bueno... No. ¿Quién es más famoso que Chayton Heston? Nerón. ¿Quién prepara los mejores chanquetes al pisto? Nerón. ¿Quiénes van a hacerme caso? ¡No acabarán en mi destino con eso! ¿Nosotras? ¡Eso es! Oh, ¿qué voy a hacer? ¡Chip! ¡No me mirará! ¡No me mirará! ¡Fid! ¿Qué te pasa? Tío, tú, eres mi ídolo. No te hagas el tonto conmigo, vamos. Anoche no volviste a casa después de tu cita con Letty. Pero no te preocupes, le he dado una excusa a mamá. Bien. Detalles, por favor. Nerón me ha dado una paliza y Letty va a aceptar su perla. ¿Qué? Ha accedido a aceptar su perla para que dejaran de pegarme. Así que la cita no fue muy bien. Más bien no. ¡Ha cubierto! Esto no me hace ninguna gracia. Tío, qué porra. Todo el mundo dice que esa vieja tortuga tiene poderes y también dicen que en el barco naufragado en el que vive hay fantasmas de acrima. ¿Sabes lo que eres? Eres una deshonra para los depredadores. Si Nerón nos manda a robar la perla de Escuba, nosotros vamos a robársela. ¿Entendido? Está bien, lo haré. Muy bien, Magallanes, ¿por dónde se va ese dichoso barco? Es por aquí. ¡Ay! Por ahí no, idiota. Uf, casi nos pillan. Vamos, tenemos que avisar a Escuba. ¡Tío! ¡Oh, caracolas! ¡Tío! Escuba. Escuba. Bueno, no hay nadie, lo hemos intentado. Adiós. Escuba. Tío, no hay nadie. Y si lo hay, no quiere que le molesten. Vámonos. ¡Mira quién está aquí! ¡Madre! ¡Suéltame! Muy bien, imbécil. Primero a por ellos, y luego a por la perla. ¡Vamos a por ti, enano! ¡Ostras! ¡Eh! Están ahí abajo. ¡Vamos! ¡Draco! ¡Vamos, haz de prisa! ¡Esto no me gusta! ¡Deja de lloriquear! No, vamos. Venga, venga, tenemos que ir. No, no permitiremos que se lleven la perla. Estoy... Estoy a punto de... Mantén la calma, ya se me ocurrirá algo. ¿Qué es eso? ¡Es... ¡Ya lo sé! No está mal. No está nada mal. Tienes más agallas de lo que creía. Sabes, tal vez pueda hacer algo acerca de tu problema con Nerón. Vuelve mañana al alba, empezarás tu entrenamiento. ¿Mi qué? ¿Mi entrenamiento? Tío, ¿le vas a enseñar cómo enfrentarse a Nerón? Enseñaré al chaval cómo derrotar a Nerón. ¡Al alba! Ni un segundo más tarde. ¡Mola! Chip. No puedo dejarte ir. El mundo etéreo de las tinieblas me ha transmitido que dejarte ir es una idea increíblemente estúpida. Me dijiste que encontraría mi destino aquí. Pues es este. Y estoy a punto de perderla, igual que perdí a mis padres. No pude hacer nada para salvarles. Y quizá no logres salvar a Letty, pero tía Perla, debo intentarlo. Me arrepentiré de esto. Está bien, chaval. Vamos a hacer una excursión por el cañón. Y si vas a mi ritmo y consigues llegar entero al final, continuaremos. Si no, mandaré lo que quede de ti en una bolsita. Mantendré tu ritmo. Ya lo veremos, chaval. Esto no es nada. Puedo ir al doble de velocidad. No es tanto lo que puedas hacer en línea recta como en las curvas, chaval. El arrecife no es solo un hermoso lugar. También puede ser tu mejor arma. Pero para utilizarla contra tu oponente, tienes que saber dominarla. Coral cuerno de alce, afilado como una navaja. Si tienes suerte, solo te harás un rasguño. Y si no la tienes, verás tu propio esqueleto. Coral de fuego. Tócalo y te chamuscarás la arena. Esta vaguada en el cañón se llama cuello de botella. A algunos un espacio oscuro y cerrado les desorienta. Además, hay muchas piedras contra las que golpearse. Recuerda este lugar, chaval. Otro día te haré preguntas. Hasta mañana. A la misma hora, en el mismo sitio. Si nos hacemos con la perla de esa chiflada, tal venderón nos perdone. Por lo que pasó en el barco, ya nos ha perdonado. ¿Estás seguro? Sí, le dije que fue culpa tuya. ¿Qué? Eso no es cierto. ¿Qué te pasa? Eres un mentiroso. Claro que miento. Soy un secuaz malo. Yo también soy un secuaz malo. Tú no eres malo. Sí que lo soy. Si lo fueras, no te importaría que fuera un mentiroso. ¿Crees que a mí me importaría que mintieras sobre mí? Yo, yo, yo no mentiría sobre ti. ¿Lo ves? Porque tú no eres malo. Bueno, solo un poquito. Está bien, eres bastante rápido y ágil para ser un pez, lo reconozco. Pero soy pequeño comparado con Nerón. Sí, y Nerón es pequeño comparado con el mar. Aprenderás a usar el mar a tu favor. Y el tamaño no importará. Si el agua se densifica, se convierte en un arma. ¿Qué haces? ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Escuba! ¡Acérquense, señoras y señores! ¡Hagan sus apuestas! ¡No! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Me voy a marear! Un pez que se marea en el mar. Ahora sí lo he visto todo. No vomites en el puente, chaval. ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero que la lleve recta! ¡Bien recta para la siguiente sesión de fotos! ¡Así es, fantástico! ¡Y ahora estígala! ¡Estígala! ¡Estígala! ¡He dicho que la estigues! ¡No que se la ganques! No te enfades conmigo, cara de cangrejo, o te cargaré los ojos. ¡Ay, cariño! ¡Es tan propio de ti! ¡Me encanta! ¡Por favor! ¡Las caracolas están pasadas de moda! ¡A mí no me importa! ¡Oh, cariño! ¡Estás preciosa! ¡No, nena! ¡No estés triste! ¡Cómo me gustaría que dos hombres se pelearan por mí! ¿A qué te refieres, Buddy? ¿Eh? ¡Eh! ¡Pie! ¿A qué se refiere? ¡Mon amor! ¡Ya tienes bastantes problemas! ¡No quiero que te preocupes por un Romeo, Belly Gigante! La chica tiene derecho a saberlo. Yo estoy con él. Pues tu admirador, el naranja de la Franja Blanca... ¿Te refieres a Chip? Se está entrenando con esa tortuga chiflada. Está aprendiendo a luchar para vencer a Nerón cuando venga. ¡No! Espero no haber dicho nada malo. No me gustan las peleas. Prefiero el amor. ¡Pipi no es malo! ¡Pipi no es malo! ¡Cállate! ¡Sí que lo soy! ¿Lo ves? ¡Te he mandado callar! ¡Eso no es ser malo! ¡Es ser grosero! Bueno, mi madre siempre decía que la grosería es la raíz de la maldad. ¡Ajá! ¡Yo gano! ¡Los malos nunca hablan de sus madres! ¡No! Muy bien, se acabó el recreo. Te he enseñado a confundir y a engañar a tu oponente, pero para no caer en sus afilados dientes, deberás entrenarte para moverte y reaccionar más rápido que él. Veamos lo que sabes. Nada por los obstáculos lo más rápido posible. ¡Vamos! Nada como si tu vida dependiera de... ¿Eh? Podría darse el caso. ¡Venga, dale un poco de caña de pescar! ¡Muy bien, alrededor del mástil! ¡Por encima de la vela! ¡Cuidado! Supongo que debí explicarme mejor. Una carrera de obstáculos está pensada para salvarlos. Pero si tu plan era derribar mi casa con la cara... ¡La estás consiguiendo! ¡Otra vez! Pero... ¡Y esta vez hazlo rápido! ¿Que lo haga rápido? ¡Adelante! ¡Chip! ¡Letty! No dejaré que lo hagas, Chip. Tomo mis propias decisiones y he elegido a Nerón. ¿Por qué le amas? Ha prometido dejarte a ti y a la Recife tranquilos. ¿De verdad crees que mantendrá su promesa? Tengo que creérmelo. Si puedes confiar en él, ¿por qué no puedes confiar en mí? ¿Sabéis que un chaval se enfrentará a Nerón? Como si no tuviéramos ya suficientes problemas. Esto lo mosqueará aún más. ¡Exactamente! ¿Y quién va a pagar su enfado? ¡Nosotros! Tal vez después de zampárselo esté tan empachado que no quiera perseguir a nadie más. Bien pensado. No hay que bañarse durante dos horas después de comer. Quizá le dé un corte de digestión y podamos escondernos. Espíritu del mar. Perla te invoca. Ya sé que tal vez sea demasiado pedir que Chip pueda salir victorioso. Aunque por pedir que no quede. Pero por favor, si al menos todos pudiéramos apoyarle cuando se enfrente a Nerón, pues estaría en deuda contigo. Flippy, he tenido un sueño muy extraño. Yo también. ¿Era sobre Chip? Sí. Tengo el presentimiento de que va a pasar algo horrible. No, eres malo. Sí que soy malo. No, eres malo. Yo gano. Perpil, soy tu padre. Únete a mí. No, espera. No eres lo bastante malo. Basta ya. ¿Sabes qué me da? Canguelo. A los secuaces malos no les da canguelo. Dan canguelo. No tienes ni una sola escama de malo. Sí, aquí estamos muy escamados, pero tenéis que gritar. ¿Lo ves? Soy muy malo. Vamos a por esa perla. Escuba, ¿por qué vives en el viejo barco? ¿Por qué no vives en el arrecife como todos? ¿Acaso eres cura? Pues, no. Bien, porque no recordaba que tuviera que confesarme ahora. Ahora, escucha, crees que eres rápido y tal vez lo seas. Pero Nerón también lo es. Lo sé. Pero el mar aún es más rápido que vosotros. Vamos. ¡Caray! Esta es la corriente de las andillas. Vamos. ¡Vaya! Es genial. ¿Por qué no se ve ningún otro pez? ¿Por qué no somos los únicos que utilizamos la corriente? ¡Gragatas portuguesas! ¡Una de las criaturas más letales del mar! Esos tentáculos son casi transparentes. Es muy fácil chocar con ellas. Al mínimo roce, un pez grande queda paralizado. Y un pez pequeño, al mínimo roce, es pez muerto. ¡Pez muerto! ¿Qué ha pasado? Alguien ha robado la perla de mamá. Es un mal presagio, tío. ¡Calla ya, Zip! No tiene nada de mística. En serio, no sé cómo se te ha metido esa idea en la cabeza. Nos acaban de robar, chicos. Pasa a veces. Pasa hasta en los mejores barrios. Voy a... Voy a ver... Si recojo un poco todo este desorden... Buenas noches. ¡Oh, es una señal! ¡Una terrible y horrorosa señal! Mi padre le dio esa perla. Oye, tío. Pasemos de todo esto. Vayamos a buscar a tu amigo Flippy. Migraremos con los delfines. Marsopas. ¿Cómo se llamen? Ojalá pudiéramos, Fid. Pero he hecho una promesa. ¿A quién? ¿A Leti? Si ni siquiera quiere que te enfrentes a Nerón. Puede que no, pero... Si no cumplo con mi palabra, tendrá que irse con Nerón. Y deberé cargar con ello. Chip. Retiro lo que dije el otro día. Eres un cien por cien nada idiota. Tío, perdona. Ha sido lo menos enrollado que he hecho jamás. No pasa nada. Y eres un 99% nada curfi. ¿Qué, capital? ¿Por qué demonios no le sale? Puede que no le salga porque sea un pez de piscifactoría. O por defectos congénitos. Oye, esto es absurdo. Creía que ibas a enseñarme a luchar como tú. No tengo ninguna posibilidad. ¡Eh! Apártate de eso. No se te ocurra volver a tocarlo. ¿Me has entendido? Lo siento. ¿Tan importante es? Es la perla que le di a mi mujer. Y todo lo que me queda de ella. Antes aquí nos apoyábamos todos. Luego declararon el arrecife espacio protegido y la pesca se convirtió en cosa del pasado. Cuando mi mujer picó en un anzuelo en el lecho exterior, pedí ayuda y no acudió nadie. Todos se pusieron a salvo en el arrecife. Lo siento. Escucha, chaval. Yo no te dije que te enseñaría a luchar contra un tiburón. Y jamás te lo diré porque no vencerías. ¿Entonces? Te dije que te enseñaría a derrotarlo. ¿Pero cómo? ¡Con tu cerebro! ¡Utilízalo! ¿Qué es más fuerte que Nerón? ¡Más grande y más rápido! ¡El mar! ¿Pero qué le impide utilizarlo contra mí? Nerón siempre se mete con los más pequeños y los débiles. Nunca ha tenido que enfrentarse a nada mayor que él. Sé cómo utilizar el mar para evitar a Nerón, pero ¿cómo puedo derrotarlo? Ofrécele algo que quiera para luego darle algo que no quiera. Eres cebo de tiburón, te guste o no. Y el arrecife es el anzuelo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, muchacho! Hola, Mo. Tienes peor aspecto que el salmón ahumado. Imagino que es duro contigo, ¿verdad? Sí. Siempre ha sido bastante exigente. ¿Le conoces? ¿A escuba? Pues claro, éramos todos íntimos antes de que su mujer... Bueno, es una larga historia. Vete a dormir, muchacho. Conociendo a esa vieja tortuga, mañana solo podrá ser peor. Escucha, Chip. Si tienes ocasión, dile a escuba... Dile que Mo le manda saludos y que... Lo siento. Hoy es... mi último entrenamiento. Ah, Chip, veo que te aguarda un gran destino. Lo veo muy claro. ¿En serio? No te lo estarás inventando. Chip, estás de broma. Podría perder mi licencia. Estás hablando con alguien que le ha leído la letra al presidente. Como te decía, veo amor, honradez y valor. Estás destinado a grandes proezas. Así que no lo olvides nunca, jovencito. No. No. Bastante bien, chaval, pero aún nos queda trabajo. ¡Pareces un pez bobo! ¿Qué dices, Capitán? ¡El Capitán se siente avergonzado y ni siquiera está vivo! ¡Dile al Capitán que ya lo voy pillando! ¿Estás listo? ¿De verdad? Más te vale, chaval. Quiero agradeceros que hayáis venido a mi despedida de soltero. Soy el tiburón más afortunado del mundo. Nunca pensé que serías el primero en cazar de besum. ¿Nerún, vas a perder tu soltería con una rena cuaja? No dudaréis ni una sin más. Tíos, sois geniales. No solo tengo a la tía más buena de la Recife, sino también a los mejores amigos que un tiburón pueda desear. ¿Quién se lo va a pasar de miedo antes de ponerte el anillo en el dedo? ¡Nerún! ¿Quién como un loco va a disputar antes de que tenga que pasar por el anillo? ¡Qué maravilla, ¿verdad? ¡Letty! ¿Qué haces aquí? Me gusta venir aquí... ...porque me recuerda a ti. Formula un deseo. ¿Qué has deseado? Que entres en razón antes de mañana. ¿Dónde está Chip? ¿Ahora decide desaparecer? Mucho posar. Pero el valiente muchacho ya se ha marchado, niña. ¡No! Tengo que detenerle. ¡Letty, espera! Debimos pararle los pies hace mucho tiempo, pero teníamos miedo. No pienso dejar que Chip pierda la vida por defender a unos peces que ni siquiera se defienden por sí mismos. ¿Quién decide quién vive y quién no? ¿A quién le da lo mismo darse un atracón de sardinos o salmón? ¡Nerún! ¿Quién no teme a ningún pescador? ¿Por quién las chicas pierden el control? ¿Y a quién conocen por el olor? Nerón. Vaya, vaya, vaya. Si es una gallina de mar. Si quieres llevarte a Letty, tendrás que vértelas conmigo. Será un enorme placer. ¡Enano! Vosotros manteneos al margen. El piltrafilla es mío. Así solo prolongarás la agonía. En realidad estoy alargando la agonía. ¿Qué te pasa, Nerón? ¿No puedes ir al ritmo de un enano? ¡Hace por mí! Primero tendrás que pillarme. ¡Ya te tengo! Coral de fuego. No quisiera yo rozarlo. La cosa es estrecha. ¡Ya te tengo! ¡Ya te tengo! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡No! ¡Por favor, para! ¡Voy a guardar! ¿Un tiburón que se marea en el mar? Ahora ya lo he visto todo. ¡Bienvenido al cuello de botella! ¡Ya te tengo! ¡No, no! Nerón, no puedo vencerte en un combate. Pero soy más listo que tú. ¡Soclaria! ¡Atráeme, chicos! Estoy en peligro de extinción. ¡Sonríe! ¡Sí, vamos! ¡Así me gusta! ¡No! ¡Sí! ¡Fuera de la recife y sin suerte! ¡Ya eres mío! ¡Ida por el, idiotas! ¡Vamos a bellarte, enano! ¡No! ¡Ahora sí que vamos a ponernos las patas! ¡Alto! ¿Qué quieres? Os llevasteis la perla de mi madre, devolvédmela. ¿El Guardian Front quiere pelear? ¡Devolvédmela! ¡Espera! ¡Drako, tengo miedo! ¿Qué os había dicho, eh? ¿Qué os había dicho? ¡Es mi madriguera! ¡Lo pagaréis muy caro! ¡Ahora veréis! ¡Espera! ¡Espera! ¡Es una perla! ¡Ay, qué daño! ¡Eh, Nerón! ¡Nadie hace que esos idiotas queden como idiotas, Selvoyer! ¿Preparado para un viajecito, Nerón? ¡Facatas portuguesas! ¡Cuidado con los tentáculos! ¡Chif! ¡No os acerquéis! ¡Ten cuidado! ¡Chaval! ¿Está bien? ¡Es Cuba! ¡Ah, sí! ¡Es Cuba! Me preguntaba de quién había prendido el enano a esas jugarretas. ¡Qué pena, abuelo! Parece que no estás a la altura de tu leyenda. ¡Ayudémosle! ¡Oh, no! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ah! 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 ¡Os dije que esto le molestaría! ¡Ay, qué daño! ¡Tenéis que iros de aquí! ¡No! ¡Mantente alejado, tiburón! ¡O haremos salpicón contigo! ¿Se puede saber qué estáis haciendo? ¡Ayudando a un viejo amigo! ¡Como debimos hacer hace mucho tiempo! ¡Óyeme, tranquilo! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Ahora mismo! ¡Vámonos! ¡Rapidito! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya te tengo, chaval! ¡Sacadlo! ¡Sacadlo! ¡Ah! ¡Ahora verás, cretino! ¡Toma esta, esta y ya está! Mi cuerpo está lleno de grasa Mi trasero contiene una dosis letal de colesterol ¡Pichuta y marca! ¡No puedo moverla! Puede que juntos seamos capaces ¡Mamá! ¡Vaya, me la has jugado! ¡Árbitro, quiero repetir la jugada! ¡Flipi! ¡La red! ¡Chif, no! ¡No lo hagas, tío! ¡Es la única solución! ¡Chif, ten cuidado! ¡Nerón! ¡Esto es entre nosotros! Bueno, un enano como tú puede ocultarse en el arrecife Pero ahora estamos en mar abierto No hay posibilidad de que me venzas aquí ¿Ah, sí? Eso ya lo veremos ¡Qué siento! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Esto es mío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es esto?! ¿Te pillé? Si voy a morir, tú morirás conmigo Pues va a ser que no ¡Auxilio! ¡Ayúdame, por favor! ¡No! ¿Quién es malo y también cruel? ¿Y va a ser servido con patatas al gratén? ¡Neón! ¿Quién acabará rebozado en pan rallado en un plato de degustación de pescado? ¡Neón! Tengo que deciros que lo que habéis hecho ha sido una temeridad Bueno, pensamos que a ti y al muchacho os vendría bien una ayudita Cualquier cosa por un viejo amigo ¡Oh, Pete! ¡Mi niño! ¡Oh, estoy tan orgullosa! Mamá, quiero... Disculpa si te ha caído esto Ah, no Es la perla de mi increíble madre Bueno Gracias, doctor Gracias, Escuba No se merecen, chaval Lo que sí te has ganado es esto Pero... La perla es tuya Hace mucho tiempo se la regalé a la chica de mis sueños Se la habríamos dado a nuestro hijo de haberlo tenido Él hubiese sido como tú No sé qué decir Sí, sabes qué decir Pero no es a mí a quien debes decírselo Sí, gracias Lety Oh, Chip ¡Qué romántico! Sí, que confío en ti Lety ¡Suskampi, Saito! ¡Magnifico! ¡Mafá! ¡Magnifico! ¡Suskampi! ¡Suscríbete! Todos le decían, Chip es inútil que a él te enfrentes. Tu cabeza se comerá y de mondadientes te usará. Pero Chip estaba decidido. No quiso ser condescendiente. Yo sé que es cierto, porque como sabéis, estaba presente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!